Que soledad, amor, hablemos en paz, hablemos tras fumar de un falso, acércate acá Te vas, no quieres bailar, te vas, no quieres causar Envejarte en mi mirar, vamos al mar a caminar Que bonita que estás, que es lo que me dirás Cuando te saque a pasear, cuando te invita a fumar Cuando te lleve a mi sillón, tan solo a conversar Escuchar un blues sin luz y beber sin más Ven, tú puedes pasar, te presento mi hogar Acá no hay tiempo que moleste, te puedes relajar Puedes contarme algo más de ti que quieres hablar Si te invito a volar, bonita vas a aceptar Que es muy probable que esta vida sea solo soñar Que al niño olvide el lugar, deja tu cuerpo flotar Que no hay barreras que nos digan hasta dónde llegar Que no hay problema, nena, si tan solo te dejas llevar Déjalo ahora pasar, porque ya no hay que preguntar Primero quiero conocerte, y ven y siéntate Bebamos otra vez, brindemos por la vida loca y por vivirla bien Porque vayamos a un bar, el mundo puede esperar Cinco minutos soñar, con que podamos amar Porque vayamos al mar, el mundo puede esperar Cinco minutos nadar, vivir la vida de verdad Vivir la vida de verdad Que eso se trata Vivir la vida de verdad Si te pasa al mar, el mundo puede pasar